La libertad y el mar son una música. Es el título del nuevo disco de Ofilio Picón, que se presentará el próximo jueves 29 de septiembre a las 6 y 30 de la tarde en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. En esta ocasión Ofilio le ha puesto música a los poemas del autor español Santiago Montovio. Y para conversar sobre esta obra tan retadora se encuentra con nosotros Ofilio Picón. Ofilio, bienvenido. Gracias, gracias. Muy amable. Ofilio, primero que nada, ¿cómo conociste vos la obra de Santiago Montovio? Su hermana Elena vino como cooperante en Nicaragua. Luego ella comenzó a trabajar en el PAEBANIC, que era el programa de facilitación y educación básica de adultos, un programa de la cooperación española y el Ministerio de Educación de Nicaragua. Ella llegaba como cliente de la Casa Luz Mejía, me conoció allí, le gustó mi música y me contrató por un evento privado. Entonces ahí quedamos ya conversando, nos hicimos muy amigos, sí son muy amigos de mi familia, también de mi esposa, mis hijos y todo esto. Ella era autónomo y nicaragüense, yo le apoyé un poco en el proceso. Total que nos hicimos muy amigos y ella un día me mostró un libro de un hermano sucio que escribía. Sus hermanos son diplomáticos, uno de ellos es embajador de España en Andorra, y bueno, su padre fue también diplomático y pues Santiago es escritor, dos carreras hizo Santiago leyes y también hizo filología hispánica. Y se dedicó desde muy jovencito a la literatura, parece que escribió uno o dos libros, más o menos breve, y después se retiró por 20 años, o sea, dejó de publicar por 20 años. Vaya. Y de repente comenzó a publicar de una manera casi volcánica, o sea, eructiva, una cosa tremenda. ¿Qué encontraste vos en su poesía que te motivó a ponerle música? Primero encontré frescura en la poesía de él, encontré, digamos, modernidad. Pienso que es una de las voces fundamentales, principales de la poesía española de este momento, me parece a mí, dentro de mi modesta opinión, que soy un lector, no soy ni crítico, ni soy maestro en literatura, sencillamente soy un consumidor de poesía, que creo que leo desde hace muchos años poesía. Entonces yo encontré en él pues todos esos elementos de una novedad, digamos, y una sinceridad única. Curiosamente es de los poetas que escriben y no corrigen, o sea, es que eso es raro. Escriben y no corrigen. Sí, el poema como le salió, ese es el poema. Vaya. No es como Borges o Pablo Antonio, ponemos aquí en nuestro caso, que... No, 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 no. No, 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 no de tres páginas, difícilmente vas a encararlo. Y vos te casabas con el poema, ¿no usaste extractos, no recortaste? No, no, no. Son los poemas íntegros. Exactamente, entonces yo fui dentro de algunos de sus libros, principalmente hay uno que se llama El Anarquista de la Bengala, que es un libro, digamos, de su primera producción, otro que se llama Hospital de Inocentes, y otro que se llama La poesía es un fondo de agua marina, que es el primer título que publicó con la editorial El Bardo, una editorial muy famosa en España. Entonces, de esos tres libros, más un folleto que él me mandó, publicado en Francia, que es lo que se llama Tierras. De esos cuatro libros yo comencé a leer y a releer, y comenzó pues a brincar esa musiquita ahí entre uno y otro, y yo fui seleccionando los poemas, claro, seleccioné varios poemas, un número razonable, y después fui descartando, fui incorporando, ya comencé a musicalizar cada uno de los poemas. Se los enviaba a él, y los escuchaba, le daba el visto bueno, en algunos casos yo metí tijeras, o sea, algunos poemas, por palabras que no son tan musicales, digamos, o que no figuran, no se envían en canción. Por ejemplo, la palabra prefigurar, que es una palabra muy literaria, pues no se divide en una canción, como que no tiene cabida, entonces, yo le fui sugiriendo algunos cambios, algunas omisiones, un par de versos, y cosas así, pero menores, menores, ¿verdad? Entonces, el escritor incidió en el proceso creativo con vos. Sí, él me dio... Tuvieron comunicación todo el tiempo. Claro, sí, permanente. Además, yo le mando a los videos con los machutos de las canciones a solo la guitarra, ¿verdad? Y bueno, él se emocionó con algunas de las canciones, y me autorizó a que yo hiciera unas pequeñas modificaciones. Algunos poemas están íntimos, y otros tienen pequeñísimas modificaciones con autorización de él, ¿verdad? Vos ya has musicalizado poemas de autores nicaragüenses. En esta ocasión, trabajando con un escritor que proviene de otra cultura, si bien tenemos el idioma en común, España es otra cultura. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tuviste que acomodarte de alguna manera, o fue igual que cuando musicalizaste a Salomón de la Selva? Quizá una ventaja en ese aspecto es que yo viví casi tres años en España, y me moví en Barcelona, me moví en Madrid, conocí, digamos, conocí casi toda la tradición español, porque, bueno, trabajé en la música, digamos, y tener arte, pues, de una a la otra. Fui tres, cuatro veces a Barcelona a tocar, conocí a los poblados alrededor, y también conocí, pues, sus modos, su uso, su costumbre, la manera en que ellos son, que somos diferentes, bastante diferentes. Digamos, los latinoamericanos y los españoles tenemos cierta diferencia dentro de la cultura global que manejamos. Por cierto, uno de los artículos que trae el disco, que es de Francisco Javier Sancho Mas, habla de eso, pues, de la ternura que nos queda, que es compartir el idioma, con todas las variantes y toda la inmensa riqueza que le da a una lengua como el castellano, el tener tantos millones de gente que hablan de este lado del océano como del otro lado del océano, pues, sin embargo, tenemos un territorio común. Durante la presentación del disco, me imagino que va a ser interpretación en vivo de las canciones. Se van a cantar las 12 canciones, contamos con el grupo íntegro, prácticamente, que grabó en el disco. ¿Trabajaste con Pancho Cedeño? Pancho Cedeño, Raúl Martínez, Jeffrey Ruben en el violín, los dos hermanos Hernández, Eric en el bajo, Ronald en el teclado, Pancho Cedeño en el teclado, Miguel Ángel Olvido en las percusiones y baterías, y mis hijos, todos mis hijos invitados, Arleni, tocando la melódica, y mi hijo Camilo, tocando una guitarra eléctrica en uno de los temas. Es un nuevo para mí, voy a contar con ellos, invitarlos, pues, en este disco. Y quitarte el sombrero de papá y vernos como colegas, igual a igual. Exactamente, que ellos también, estén en un grupo, digamos, de músicos, muy respetados, te digo que son los mejores que hay en el país, pero están entre el grupo selecto de los mejores músicos que tenemos en Nicaragua, y esto para mí es un orgullo, una alegría, pues, es un punto especial que tiene esta producción. Ya saben entonces, la presentación del disco La Libertad y el Mar Son Una Música tendrá lugar el próximo jueves, 29 de septiembre, a partir de las 6 y 30, en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. La admisión es gratuita, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, siempre es mejor verlo en vivo, pero la gente que esté interesada y que quiera el disco afilio, ¿dónde puede encontrarlo? Pueden escribirlo allí, y estamos en el proceso, porque todavía estamos inscribiendo los temas en la Sociedad de Autores Españoles, entonces estamos en el proceso de subirlo y ponerlo en línea, el disco por descarga, y también venderlo en físico en España y en Nicaragua. Estaremos anunciando en su momento, pues, dónde se encuentra. Si me permití, quiero decir una cosa, ¿verdad? Sí. En el disco participó un amigo mío que conocí hace muchos años cuando yo era un estudiante en Puebla, este muchacho toca zampoñas, este invitado, él vino desde Colombia, pagó su boleto, vino, tocó con nosotros, ni cubrió nada, y se fue. Quiero darle las gracias, y también tenemos un invitado especial en el disco, ¿verdad? Que es Osman Delgado, Estrada, un violinista, hijo de Osman Delgado, de los Paracagüena, ex miembro de los Paracagüena, y un colega con el que he compartido muchos años de trabajo. Quería mencionarte estos detalles. Ophilio, felicidades por el lanzamiento de este disco, y vamos a aprovechar que estás aquí para pedirte que nos cantes una canción para darle un adelanto a nuestros televidentes. ¿Qué nos va a cantar? Vamos a hacer una reducción a guitarra y melódica de un tema que lleva a orquesta, ¿verdad? Entonces, en este caso se llama En este puerto, y habla de Barcelona. ¿Cómo el puesta percibe su ciudad que es el puerto de Barcelona? Nos dejamos entonces con Ophilio y Arleni Picón interpretando En este puerto un tema incluido en el disco La libertad y el mar son una música, poemas de Santiago Montovio y música de Ophilio Picón. En este puerto todo está llovido Los barcos, los viajeros, los abrazos, los pañuelos, el tiempo despedido En este puerto solo están aquellos que no volverán jamás ni aquí ni a ningún sitio Soy de este puerto, presiento tan cercano su latido Cada vez más llovido y más andado En este puerto, en este puerto todo está llovido vacíos de destino Los pañuelos, los pañuelos, el tiempo despedido En este puerto solo están Aquellos que no volverán Aquellos que no volverán Aquellos que no volverán jamás Ni aquí ni a ningún sitio Soy de este puerto, soy de este puerto Presiento tan cercano su latido Cada vez más llovido y más andado en él Este puerto y yo estamos Vacíos de destino